Ay, ojalá que nunca se apague la luz que tiene en tus ojos Que nunca te falte nada, porque tú te mereces todo Tú eres la culpable que yo existo en este mundo loco Ay, la única mujer que en esta vida nunca me ha dejado solo ¿Cómo te pago todo lo que te mereces? El tiempo que viví dentro de ti es un nuevo mes Ay, dime cómo te pago todo lo que te mereces El tiempo que viví dentro de ti es un nuevo mes Antes decía mami y ahora te digo mamá Ay, ya sé por enseñarme hablar y a caminar Madrecita de mi vida, no te me vayas nada más Ay, porque voy a llorar y voy a llorar si tú te me vas Ay, dime cómo te pago todo lo que te mereces El tiempo que viví dentro de ti es un nuevo mes Hay quien tiene a su madre lejos y otros no la tienen Hay quien tiene a su madre en la casa pero no la quiere Como yo amo a la mía con este amor profundo Porque pa' mí el amor de una madre es el más grande del mundo Ay, yo te pago todo lo que te mereces El tiempo que viví dentro de ti es un nuevo mes Ay, dime cómo te pago todo lo que te mereces El tiempo que viví dentro de ti es un nuevo mes Y ojalá que Dios me le dé mucha salud, mucha bendición con mi madre Díselo Mauro Leniere ¡Bombo! Tenemos un mundo bailando ¿Qué fue? DJ Hernán El Veraco En The Max